Música Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les dará bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión analizaremos el tema de la densidad. Comencemos. Música Hemos venido discutiendo sobre cómo la masa y el volumen son dos características que definen a la materia. De manera que es importante que busquemos una relación entre ambas. Para eso vamos a utilizar el factor de la densidad, que se define como la cantidad de masa por unidad de volumen de sustancia. Y la podemos calcular a partir de la siguiente fórmula. Densidad es igual a masa entre volumen. Generalmente vamos a expresar la densidad en dos unidades diferentes. Podemos expresarla en gramos por centímetro cúbico, que se utiliza con frecuencia para la densidad de los sólidos. O podemos expresarlo en gramos por mililitro, que generalmente se utiliza para la densidad de los líquidos. Sin embargo, recordemos que un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro. De manera que estas dos unidades son equivalentes. Ahora, la densidad presenta una importancia como una propiedad física, debido a que es una propiedad física intensiva que podemos utilizar para identificar y clasificar a las sustancias puras. Esto es posible debido a que cada sustancia posee una relación específica entre su masa y su volumen. En la siguiente imagen podemos ver la relación que hay entre densidad para diferentes materiales. Por ejemplo, tenemos a la izquierda un kilogramo de oro. Y vemos que la densidad de esta sustancia es de 19,3 gramos por centímetro cúbico. Vemos que en este caso tenemos una gran cantidad de masa en un pequeño volumen. De manera que se trata de una sustancia que es muy densa. Tenemos otros metales que son menos densos como el hierro, donde en un kilogramo de hierro tenemos una densidad de 7,8 gramos por centímetro cúbico. Y también tenemos al aluminio, donde en un kilogramo de aluminio tenemos 2,7 gramos por centímetro cúbico de densidad. Luego tenemos una sustancia líquida, que en este caso es el agua, que tiene un gramo por centímetro cúbico de densidad. En este caso, el agua al tener un gramo por centímetro cúbico de densidad, se utiliza como un punto de referencia también para la comparación de otras densidades. Y podemos tener también materiales como la madera, donde en un gran volumen tenemos una menor cantidad de materia distribuida. Entonces tenemos una densidad que es menor, 0.5 gramos por centímetro cúbico. En el siguiente cuadro podemos observar de manera comparativa las densidades de algunas sustancias seleccionadas a 25 grados centígrados. Es importante que especifiquemos a cuál temperatura estamos comparando estas densidades, debido a que la densidad varía con respecto a la temperatura. En este caso tenemos la densidad de sustancias gaseosas como el aire, que es de 0.001 gramos por centímetro cúbico. Vamos a ver que esta densidad es más baja en comparación con las demás densidades de las sustancias del cuadro. Tenemos también sustancias líquidas como el etanol, el agua o el etilenglicol, que tienen densidades que andan entre los 0.79 gramos por centímetro cúbico y 1,09 gramos entre centímetro cúbico. Y vemos que las sustancias más densas del cuadro son aquellas que se encuentran en estado sólido, como el azúcar de mesa, la sal de mesa y el hierro, que en este caso varían desde 1,59 gramos por centímetro cúbico hasta 7,8 gramos por centímetro cúbico. Resolvamos el siguiente ejercicio sobre densidades. El bromo es un líquido pardo rojizo. En la primera parte vamos a calcular su densidad en gramos por mililitro, si 586 gramos de la sustancia ocupan 188 mililitros. Y en la parte B vamos a calcular la masa que contendría un recipiente de 2.5 litros de bromo a la misma temperatura que en el caso del inciso A. Para este tipo de problemas que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora en el curso, es importante que nosotros tomemos costumbre de llevar de la manera más ordenada los datos que nosotros tenemos en el problema. Así que siempre debemos leer primeramente nuestro enunciado con mucho cuidado y luego es recomendable que nosotros obtengamos y escribamos en una columna todos los datos que nos está dando el problema. El problema en este caso, para el inciso A, nos indica que tenemos primeramente una masa de la sustancia bromo, que en este caso es 586 gramos. Luego tenemos un volumen de bromo también y el volumen es de 188 mililitros. También es conveniente que nosotros escribamos cuáles son las fórmulas matemáticas que podemos utilizar para resolver el problema. En este caso estamos trabajando con el tema de las densidades y sabemos que en la densidad se calcula como la masa de la sustancia entre el volumen de la sustancia. Ahora sí, con los datos recolectados podemos resolver el problema. Vemos que en este caso se nos solicita que calculemos la densidad de la sustancia. Según la fórmula debemos tener la masa del bromo y el volumen del bromo. Esos son los dos datos que necesitamos para hacer ese cálculo. Y establecimos que la densidad se da en unidades de gramos por mililitro o de gramos entre centímetro cúbico. Entonces, según los dos datos que nos está dando el problema, ya tenemos la masa del bromo, 586 gramos. Y tenemos el volumen del bromo, 188 mililitros. Y los tenemos en las unidades necesarias para hacer el cálculo. Así que lo que debemos hacer es sustituir en la fórmula 586 gramos dividido entre 188 mililitros. Y esto me va a dar un valor de 3,12 gramos por mililitro. Así que esa sería la respuesta de mi inciso A. Observemos que en el inciso B, lo que nos solicitan es que calculemos la masa que tendría un recipiente de 2,5 litros de bromo. Así que tenemos un segundo volumen de bromo que es diferente del primer inciso, que es 2,5 litros. Ahora, recordemos que la densidad es una propiedad intensiva de la materia. Es decir, no depende de la cantidad de materia que tengamos en el ejemplo. Entonces, si estamos calculando la densidad para el bromo, esta densidad debería ser la misma independientemente de la cantidad de bromo que tengamos. Más que el inciso nos indica que esta medición se está realizando a la misma temperatura. Entonces, podemos decir también que la densidad del bromo, ya se vuelve un dato que tenemos dentro del problema, sería 3,12 gramos por mililitro. Ahora sí, para resolver el problema, tendremos que tener la densidad, que está en gramos por mililitro, y necesitamos el volumen, que en este caso lo tenemos en litro, lo necesitamos en mililitros. Así que debemos comenzar por convertir este volumen de bromo a mililitros. Esto lo vamos a hacer utilizando una conversión de unidades. Tomamos 2,5 litros y formamos un factor de conversión, donde tenemos la unidad que hay que cancelar abajo, los litros, y la unidad que tenemos que obtener arriba. También sabemos que un litro está compuesto de mil mililitros. Esto me va a dar un valor de 2,500 mililitros. Y ahora sí, con este valor, puedo pasar a hacer un cálculo con la densidad que tenemos en el ejemplo. En estos casos, donde estamos empezando a trabajar con fórmulas matemáticas, debemos recordar que a partir de una fórmula matemática, yo puedo despejar cualquiera de las variables que componen a la fórmula. Es decir, esta fórmula de densidad, que es igual a masa entre volumen, no solamente me sirve para calcular la densidad. Yo también puedo calcular la masa o el volumen, dependiendo de lo que se me solicite en el problema. Para hacer un despeje, lo que tenemos que hacer es mover las variables de un lado a otro de la igualdad, cambiando o invirtiendo su función matemática. Para poder despejar aquí, al valor que me interesa, que en este caso es la masa, yo voy a buscar cómo dejarla sola del lado de la igualdad. Entonces voy a pasar este volumen al otro lado de la igualdad en la fórmula. Como el volumen está dividiendo junto con la masa, entonces ahora lo vamos a pasar a dividir. Esto quiere decir que la masa se calcula como la densidad multiplicada por el volumen. Eso nos deja entonces con que la masa sería 3,12 gramos por mililitro multiplicado por 2,500 mililitros. Finalmente, el resultado sería 7,800 gramos. En el segundo ejercicio, un estudiante decide determinar la masa de una pieza de plomo como la que se muestra en la figura. Vamos a calcular dicho valor si la densidad del plomo es 11,3 gramos por centímetro cúbico. Y vamos a tener el cuidado de expresar el resultado con la cantidad correcta de cifras significativas. Entonces vamos a recordar las reglas que ya vimos a lo largo de las videotutorías para poder calcular la cantidad de cifras significativas correctas para ese resultado. Observemos que en el problema se nos da una figura donde se nos indican cuáles son las dimensiones de la pieza de plomo. Y observemos que también nos dan una fórmula matemática para poder calcular el volumen a partir de la geometría de la pieza. Podemos decir que el volumen de una pieza es igual al ancho por el largo por el alto de la pieza. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es multiplicar los tres factores que tenemos ahí para las dimensiones de la pieza. Entonces, vamos a recolectar los datos que tenemos del problema. Tenemos que la densidad del plomo es igual a 11,3 gramos por centímetro cúbico. Tenemos las dimensiones del cubo. Estas no las voy a volver a transcribir porque las tenemos en la imagen. Y luego tenemos fórmulas que podemos utilizar. Por ejemplo, nos dan que el volumen de la pieza es el ancho de la pieza por el largo de la pieza por su altura. Y también tenemos nuestra fórmula de densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Para resolver el problema, debemos entonces buscar los dos factores que necesitamos para el cálculo de la densidad de la pieza. O sea, necesitamos su masa y necesitamos su volumen. Sin embargo, en este caso no nos piden calcular la densidad, sino que lo que nos solicitan es que calculemos cuál es la masa de la pieza de plomo. Entonces, debemos tomar nuestra fórmula de densidad. Sabemos que densidad es igual a masa entre volumen. Y si la despejamos para obtener la masa, entonces tenemos que masa es igual a densidad multiplicado por el volumen. Ahora, para calcular entonces el volumen de la pieza, que es lo que nos está haciendo falta, debemos tomar la fórmula matemática y aplicarla. Entonces, vamos a tomar el ancho, el largo y la altura y los vamos a multiplicar entre sí. Tenemos 1.00930 centímetros multiplicado por 0.90 centímetros y eso multiplicado por 0.0564 centímetros. Si realizamos esta multiplicación, vamos a ver que el resultado es 0.051232068 centímetros cúbicos. Pero recordemos que el problema nos indica que debemos utilizar las cifras significativas correspondientes para ese resultado. Entonces, según las reglas que conocemos, en una multiplicación debemos expresar el resultado con la menor cantidad de cifras significativas que tengan los valores que se están multiplicando. El primer valor tendría 6 cifras significativas. El segundo valor tendría solamente 2 cifras significativas y el último valor tiene 3 cifras significativas. Eso quiere decir que debemos expresar ese resultado solamente con 2 cifras significativas. Si redondeamos, para tener solamente 2 cifras significativas, tendríamos que redondear hasta este punto del resultado y tendríamos un valor de 0.051 centímetros cúbicos. Ahora que ya tenemos nuestro volumen, podemos calcular la masa multiplicando densidad por volumen, que sería igual a 11.3 gramos por centímetro cúbico por 0.051 centímetros cúbicos. Observemos que aquí las unidades de centímetros cúbicos del denominador de la unidad de la densidad se cancelan con los centímetros cúbicos del volumen de la pieza y obtendríamos entonces el resultado en términos de gramos, 0.5763 gramos. Ahora, ese resultado nuevamente tenemos que expresarlo con la cantidad de cifras significativas correctas. Este valor que estamos multiplicando tiene 3 cifras significativas y este valor que estamos multiplicando tiene 2 cifras significativas. Eso quiere decir que entonces debemos expresar ese número solamente con 2 cifras significativas, redondeamos y obtenemos un valor de 0.58 gramos. Y esa sería entonces la masa final de la pieza. En el tercer ejercicio tenemos un cilindro hueco de 6 centímetros de altura y 4 centímetros de diámetro como se muestra en la figura. Este cilindro se pesa y se encuentra que posee una masa de 280 gramos. Posteriormente, el cilindro se llena utilizando un gas desconocido y la masa del conjunto pasa a ser 283.5 gramos. Entonces, vamos a determinar la densidad del gas en unidades de gramos por centímetro cúbico. Los datos que nos da el problema son la altura del cilindro, 6 centímetros, tenemos el diámetro del cilindro que es de 4 centímetros, tenemos la masa del cilindro que es 280 gramos y tenemos la masa de cilindro más gas que es 283.5 gramos. Es importante que entengamos muy bien lo que el enunciado nos está solicitando. La operación que estamos realizando es, primeramente tomamos nuestro cilindro de gas, lo pesamos vacío y luego lo llenamos con el gas y lo volvemos a pesar. Ahora, para poder calcular lo que nos solicita el problema que es la densidad del gas, necesitamos su masa y su volumen. Pero la masa del gas que necesitamos es solamente la del gas. No nos sirve realizar el cálculo si tomamos en cuenta la masa del cilindro que estamos pesando. Así que, el primer detalle que nosotros debemos calcular es cuál es la masa del gas. Pero podemos averiguar a partir de los datos que tenemos si tomamos la masa del cilindro más el gas y le restamos la masa del cilindro. 283,5 gramos menos 280 gramos me va a dar como resultado 3.5 gramos. Esto corresponde entonces a la masa solamente del gas. Ahora, necesitamos también el volumen del gas para terminar de resolver nuestro problema. Como tenemos el gas dentro de un recipiente nosotros podemos decir que el volumen que va a tener el gas es aquel volumen que ocupa dentro del recipiente. Así que, el volumen del gas sería igual al volumen del cilindro. En este caso no nos lo está dando la imagen, pero podemos buscar una fórmula matemática para calcular el volumen del cilindro en el caso de que no la recordemos y de esta manera tenemos que el volumen del cilindro se puede calcular como pi por el radio del cilindro al cuadrado por la altura. Tenemos la altura entre nuestros datos tenemos que pi es una constante así que lo que debemos hacer es calcular el radio del cilindro y esto lo podemos hacer a partir del diámetro que tiene el cilindro. El radio sería el diámetro dividido entre 2 4 centímetros dividido entre 2 nos da un radio entonces de 2 centímetros. Y el volumen del cilindro sería entonces pi por 2 centímetros al cuadrado por 6 centímetros de altura y eso nos deja con 75.4 centímetros cúbicos de volumen. Con esto entonces podemos calcular la densidad masa entre volumen 3.5 gramos entre 75.4 centímetros cúbicos y esto nos daría como resultado 0.046 gramos entre centímetro cúbico para el resultado final de nuestra operación. Y observemos que el detalle importante de este problema es identificar que lo que ocupamos es solamente la masa del gas no la masa del conjunto completo y a este tipo de obtención de la masa se le llama por lo general una pesada por diferencia. Aparte del término de densidad también podemos hablar del concepto de la densidad relativa. Esta se define como la relación entre la densidad de una sustancia y la comparación que se hace con la densidad del agua y lo podemos calcular con la siguiente fórmula densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Resolvamos ahora un ejemplo sobre densidades relativas. La estudiante María desea determinar la densidad de una muestra de etanol. Ella realiza un experimento donde toma un recipiente vacío que pesa 56.5 gramos y le agrega 30 mililitros de etanol. Al pesar nuevamente el recipiente con el líquido observa que la masa total del conjunto es 80.2 gramos. ¿Cuál sería entonces la densidad relativa del etanol? Como datos tenemos la masa de nuestro recipiente vacío que sería 56.5 gramos tenemos la masa del recipiente más el etanol que sería 80.2 gramos y tenemos el volumen de etanol que sería en este caso 30 mililitros. La operación que estamos realizando en este caso es una obtención de masa mediante pesada por diferencia así que para obtener primeramente la masa del etanol debemos tomar la masa del recipiente más etanol y restarle la masa del recipiente eso nos deja con que 80.2 gramos menos 56.5 gramos es igual a 23.7 gramos tenemos que la densidad del etanol se calcularía a partir de la fórmula como masa del etanol entre volumen del etanol tenemos la masa que acabamos de calcular 23.7 gramos lo dividimos entre el volumen que medimos que fue 30 mililitros y eso nos da una densidad de 0.79 gramos por mililitro ahora ahora la densidad relativa se calcula como la densidad del etanol dividido entre la densidad del agua que es un valor que debemos manejar que es 1 o 1.0 gramos por mililitro entonces tenemos 0.79 gramos por mililitro dividido entre la densidad del agua que es 1 gramo por mililitro el resultado sería 0.79 observan que en este caso las unidades se están cancelando gramos con gramos y mililitros con mililitros así que la densidad relativa no lleva unidades de parte de la cátedra de ciencias químicas esperamos que esta videotauría haya sido de su utilidad muchas gracias y y y y y y y y y